y así de piedra que se ha quedado esta persona humana es simple se ha quedado de piedra al saber al enterarse de que chanquete es is back chanquete is back again to the life chanquete volvió a la vida chanquete no ha muerto hay conste hoy no es 28 de diciembre vale ha picado pero sí pero si hoy es la verdad que hoy es ahí hay un acordeón y muchas veces eso te hace recordar pues una de las más míticas y diez 40 años ya 40 años ya desde que que tú y yo vimos blue summer verano azul la historia de chanquete de julia y de un grupo de chavales en nerja pero si chanquete sigue ahí chanquete sigue ahí cuántas veces no nos habremos sobrecogido al escuchar a pancho corriendo por la playa y diciendo chanquete ha muerto que momentazo momentazo más triste el saber que chanquete ha muerto pero no chanquete sigue ahí todo el tiempo no 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 no